Esta plataforma va a permitir y va a facilitar los desplazamientos diarios en la ciudad de Castellón a través de una mejora de la información ofrecida a los ciudadanos. Vamos a ofrecer más y mejor información a los usuarios, todos los ciudadanos de Castellón. Por tanto, la misión que persigue esta nueva herramienta online es facilitar el día a día en la ciudad en todos los desplazamientos urbanos y fomentar el uso del transporte público contribuyendo a una movilidad sostenible en nuestra ciudad, en Castellón.